Un saludo desde México, hoy en día empezamos a sembrar los prejolitos que estamos sembrando entonces pues vamos a ver, aquí son dos itallas y aquí son dos itallas, son cuatro itallas en total pero aquí todavía no he doblado porque tengo este, me voy a sembrar con cualidad de pues bien empezamos, ahorita a ver si podemos terminar este, el tar del prejol pero si ya estamos empezando a sembrar un poco tarde, a mi bueno ya mucha gente tiene sus colores grandes como estos están aquí ya están grandes y yo la verdad estoy apenas empezando entonces un poco atrasado pero es muy poca la diferencia a mi siempre me ha gustado sembrarlos atrasado porque ya no mas con las aguas de septiembre y octubre ya no les llueve mucho en esos meses, con esa agua se da mas fácil pero pues cada quien tiene sus pensamientos diferentes sus tiempos, sus creencias así como yo, mis abuelos también tienen sus creencias cosas que me decían del campo entonces, yo me sigo con mis creencias entonces también como aprendiendo las creencias que tengo por eso me gusta el campo y de hoy que regreso otra vez a de aquí pues feliz porque pues disfrutando otra vez del campo, hoy no traje a mi Dominic se quedó en la casa porque estaba haciendo frío mucho en la mañana y pensé que iba a estar feo el día y entonces decidí dejarnos la casa con su mamá y con su madre y vamos a tratar de avantajar y les vemos cuanto estamos avanzando ahí traje el tubo para que te apoyes mas esta madre esta ya ni se va a quitar el barco esto que subió hay que quitar todas, hay que quitarlas bien wey hay que quitarlas todas a ver a ver a ver siiii ya hemos de ver a ver ya nos da una tumba para ahí por ahí que sube estoy que subió espero lo que se oye que la y Pósela, pósela, pósela Tiene toda la guía patata Sí vas a ver Ya tabla Esta sí, nos está calocados Cállamos No, 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 no. Tiene más curva, está más grande. Pues ni modo, ni modo, ni modo. Alejandro, ¿de acá? Alejandro, ¿no? No, pues ya lo venimos ahí. Ahí está, ahí lo salgo en el culo de alto, lo vamos en el culo. Ahí está. Míralo, ya la metiste nomás. Son como las 3 y media, ya está tarde, pero... Para que se meta el sol, tuviera falta como unas 4 horas más, 5 horas yo creo. Para que se escurezca. Vamos a tratar de aventajar un poco ahí está. La sembrada de frijol, ya mañana más terminamos y seguimos otras cosas que debemos hacer. Simplemente. ¿Qué es lo que estamos ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Para que se... Para que se pongan los cachos un rato. Con el zapato y el otro. Yo por ahí están unas como ligadas. No, esas las puse ahí en el carro, las que se puede amarrar el cacho. Estos son los nuevos... ¿Qué? ¿Los nuevos? ¿Cómo se llama? Los nuevos. Un genio. Los nuevos. Un genio. Bien. Ya ves de los... De los de la tierra. Echete que llegue un palo donde pisar para que vayan pisando. Ahí quedó. Ya quedó. Aquí estamos empezando la siembra, los frijoles. de los frijoles. De los frijoles... Desde que llegué, me ha gustado jugar caminando, me gusta más, no sé por qué. Como siempre, recordamos los viejos tiempos ya, es que no se me ha olvidado el campo. Dime que se me ha olvidado, me ha olvidado el campo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!